El Colegio Libre e Independiente de Arquitectos de Oaxaca, encabezado por Gerardo José Corres Tenorio, presentó el Consejo Directivo, además del Plan de Trabajo para el Período 2015-2016, con el objetivo de que los arquitectos oaxaqueños desarrollen su vida profesional, eficiente y efectiva. En entrevista con el presidente electo Gerardo José Corres, aseguró que tiene cuatro líneas marcadas. La primera, lograr una presencia en la comunidad a través de la prestación del servicio social, participación de proyectos comunitarios y en la obra pública y privada. Lo segundo, una vinculación con los tres niveles de gobierno para el desarrollo en el Estado. El tercer punto, el reconocimiento de la labor de los arquitectos a lo largo de los años. Y por último, la profesionalización de arquitectos, así como la vinculación con otros profesionistas e instituciones educativas. Eso es algo que es una responsabilidad del gobierno y una responsabilidad de nosotros. Tenemos que estar atentos a las licitaciones, tenemos que participar en ellas, cumplir con los requisitos que el gobierno requiere, en el padrón de contratistas, etcétera, cumplir con pertenecer a las cámaras y a los organismos colegiados, pero el gobierno también tiene que hacer su parte. Y efectivamente que esas obras se queden en Oaxaca, que sean con la mano de obra de oaxaqueños y con la coordinación de las constructoras y organismos colegiados oaxaqueños. El presidente del colegio destacó que en Oaxaca la construcción mueve la economía a través del desarrollo de obras. Sin embargo, en los últimos años no se ha podido reactivar este sector. Es por ello que hizo un llamado a las autoridades para que las obras se queden con los constructores y arquitectos locales para favorecer la economía de toda la entidad. Sí, efectivamente el daño es muy grave. Y bueno, ya lo vimos con las pintas en los templos, ya lo vimos con las afectaciones que hacen en las aceras, a las fachadas. Eso yo creo que daña mucho, pero daña más en la parte moral. O sea, la ciudad se ve afectada, los ciudadanos nos vemos afectados por estos plantones y la sugerencia, la invitación es a que se recapacite, se encuentre en otros medios de comunicación y presión al gobierno y libere en la ciudad los grupos que ahora la tienen secuestrada. Ya está más, ya se extendió en la zona. Esto nos da una muy mala imagen ante la comunidad internacional. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.